Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, estoy con vosotros En el vídeo de hoy jugamos 9-0 alemán, aunque me ha tocado en 9-3, pero no pasa nada Vamos a empezar con el Mexas, hace mucho tiempo que no tocaba el Mexas, a ver si sigue estando bien Es muy bonito este leopardo, yo creo que es de los más bonitos estéticamente El mapa, bueno, es un poco mediocre, pero ya sé lo que hacer Vamos, leopardo, corre Le han bajado de ver, le han dejado en 9-3 ahora Pues muy geek, muy geek, no sé si está en 9-3 Sí, 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 rompeme el muro, así no me frena Qué pasada el leopardo, qué bonito es Vamos a tirar a tigre por aquí El hausen artiero Tendría que ser Está haciendo artilleros y sin orugas Pero no me fío a subir por la carretera esta Por aquí Ah bueno, aquí las es Entonces todo bien Creo que me agarguen ahí El buen bembe Están tomando, a ver Se veía venir ¿Un helicóptero ya? Ah no, una AFT Qué perro Bueno, pues A ver No, me faltan puntos para los Nords Pero no me faltan puntos para el arado El arado es atemporal Aunque estamos en este BR Yo creo que se podría usar No sé qué es Está cerca Es lo cerca Pero no sé qué es En el helipuerto le está dando Pero bueno, claro Es solo decorativo Ahora esperemos que no tenga ningún antiaéreo Y todo estará bien No sé qué es No hay nadie ahí No hay nadie ahí Ok, uno Ahí, ¿qué es eso? Es un pistón, ¿no? Crítico A ver si Con ese crítico La palma Daño en la cola Crítico O no era crítico Ah, se apartó Pues sí, era crítico Al final cayó ¿Dónde está el CTSU Valiente? Uhhh El TAM2 Le dio lo suyo Pero oye, ni tan mal Para hacer un arado Para hacer un arado En ese BR Esto que es Esto tiene spawn protection Y fuera Yo creo que se acabó Helicóptero ¿Dónde estás? Está ahí Pero, ¿dónde? Ah, lo veo Lo escucho, lo escucho Ahí está aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? Que te va a hacer daño Si me dan rank Does not matter Es que Maldito arado Atemporal No tengo bombas De 1000 kilos aún Si tengo más Partidas con el arado No puede ser Debe ser algo nuevo Uy, aquí un poco más De uptier No sé Si va a ir bien Creo que me tendré Que coger lo que está Más blindado Aunque Si vamos a ir Con el super Que está más blindado Que el mexas Pero tiene peor munición Al menos de momento Parece un poco Chorra El vendaje Pero te salva De cosas Así que Espero que me esté Salvando ahora También Ya está ocupado El sitio Esto Raro Suena Esta año Ahora Tengo algo ahí No tengo telemetro No tengo telemetro aún Durísimo Perro Me robó El kill Eh, si era bien Marcha atrás Si era bien Si está bastante stock Este vehículo No estoy molestando Aquí No, no O si Ahora seguramente Si Dispara Y me asomo yo O ya está Ya está afuera Están tomando Ve Y es bastante alto Yo creo que Con el leopard Aquí no podría disparar Así que se agradece Que sea alto Bueno Vamos a avanzar Se ha visto Se me va 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 Prega Aquí O O O O O O O O No está el T95 No viene más Vale, mataron a la cobra Y mataron medio equipo Vendrán a tomarse, seguro Estas texturas No me da confianza Uhhh, aquí va a ser Aquí va a ser negro al final Está 72 Una vez más 24 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver de aquí. Ahí está. Pero no lo veo. ¡Eh! ¿Y mi tiro? Cabrón tenía térmica. La habrá visto a través de los arbustos. Pues... Pues aquí no habrá tanta suerte. Dios mío, Leopard 2K muere y se va. ¡Eres el mejor de la partida! ¡Eres el mejor de la partida! ¡Eres el mejor de la partida! Noessed Ayúdme Ayúdme ¡Vamos! No sé qué es ese que me dispara Pero No quiero que siga Dios mío Esto es la chusma rusa esta Madre mía Cómo me han dejado Si debe ser el Ah no, es un Type 87 Pues No he visto su trazador Vamos con el Argentino ¿Tocada a nadie? ¿Estoy solo? Bueno Cuando te llevas El Full of Tear Casi, casi Suele pasar No tiene depresión de cañón Eso Seis Pero ¿Qué clase de tanque ruso es este? No me acordaba de que era tan malo en depresión de cañón Supongo que no le hace falta Por algún motivo Pero Un dron No ¿Por qué? No sé si contó esa baja Pero A ver Fuera, fuera, fuera de aquí Dos muertes No, no contó Pero Pero bueno Este es el panorama Del 90 alemán Si toca En tu VR Bueno O Más o menos Se puede hacer algo Pero a la que está C97 Ya hay drones Que No hay manera de Contrarrestarlos Porque Ni siquiera los de los Bueno O lo que sea No tienen tanto alcance Y Ahí Ahí se sufre Pronto va a haber otros cambios de VR Espero que haya Un poco de dispersión de VR Como lo están haciendo hasta ahora Y A ver cómo sigue Pero bueno Aquí me despido de vosotros Y os veo En el próximo video Chau chau